Cada mañana solo fue en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome al cáncer sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminan las siempre en el suyo Me fue extrañar al despertar en sus paseos en el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir me fue extrañar Me fue extrañar porque el suspiro será por mí Porque el vacío hará sufrir me fue extrañar Y sentirá que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Te va a extrañar cuando tenga ganas de dormir Me acariciaron La mayoría era una aventura en la cocina Se divertían con mis ocurrencias y reían Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Y en el suyo Quiero sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar en sus paseos en el jardín Me va a extrañar like Me va a extrañar Me va a extrañar Me suspiro Porque el suspiro será Porque el vacío hará sufrir Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Te va a extrañar Cuando te acabas de dormir Y te acariciar Te va a extrañar Y te acariciar Que no habrá vida después de vivir Que no se puede vivir así Te va a extrañar Cuando un día llegue a sufrir Cuando te acabas de dormir Te va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Gracias Maracaibo Hasta pronto Maracaibo ¡Que viva el Estado Zumbia! ¡Que viva Maracaibo! ¡Que viva la familia hasta pronto Maracaibo! ¡Que viva la familia hasta pronto Maracaibo! ¡Que viva la familia hasta pronto Maracaibo!